La policía en Magdalena Medio asegura haber realizado la captura en flagrancia de dos hombres de 21 y 22 años presuntos implicados en un ataque sicarial que tuvo lugar la tarde este lunes festivos en hechos registrados en el grupo F del barrio Primero de Mayo. El ataque dejó como víctima fatal a Eber Manuel Viloria Acosta, mientras que otro hombre resultó herido de gravedad, fue remitido a centro asistencial y en las últimas horas fue trasladado a una clínica en Bucaramanga, en donde su diagnóstico médico es reservado. De acuerdo con el informe de las autoridades, al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron a las dos víctimas con múltiples heridas de arma de fuego. En ese mismo momento observaron a dos individuos que intentaban huir de la escena del crimen. Se logró la captura en flagrancia de dos hombres por el delito de homicidio aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Estas personas habían ejecutado la acción sicarial en el sector conocido como la EFE, donde había ocurrido los hechos donde se comete el homicidio contra un particular y queda otro herido en este lamentable hecho. Quienes se encontraban en patrullaje por ese sector conocido como la EFE, donde ocurrieron estos hechos, al escuchar varias detonaciones, inmediatamente realizan verificaciones en el sector, donde se evidencia a las personas heridas por arma de fuego, así como dos hombres huyendo del lugar. Más adelante son interceptados y capturados por el delito de homicidio. Se encuentra un arma de fuego, revólver con cinco captuchos, dos de ellos sin percutir, o sea, los otros sí fueron percutidos, utilizados por estos delincuentes. Los dos capturados señalados de estar involucrados en este violento acto fueron puestos bajo custodia policial y entregados a las autoridades competentes para que se inicie el proceso judicial correspondiente. Pues estamos en esa actividad constante de hallar o poder minimizar estos impactos que se están dando como un ámbito de confrontación que lo estamos evidenciando así entre estructuras, ámbito de confrontación y por la tarea de la policía es, junto con la Fiscalía General de la Nación, investigar estos niveles de violencia, de sicariato que se vienen presentando y generarles la erupción a este delito. Se espera que en las próximas horas se les presente cargos formales mientras avanza la investigación para esclarecer los motivos y detalles del ataque. Los jóvenes capturados permanecen privados de la libertad.